Muy buenas chicos como estáis Venimos rápidamente con otra partida más Vamos a llevar a Garen al top Y como podéis ver Estamos en el minuto 2 Me ha dado problemas la conexión Y bueno, he entrado tarde Por lo visto no ha pasado mucha cosa Me va a sacar el primer nivel y demás Lo cual va a ser una jodienda Pero bueno, no es un matcha complicado de por si Ahora lo iremos explicando Y a ver que tal salen las cosas Tenía pensado subir Después de Riven A Rumble y lo tengo grabado y tal Pero me han dado muchas ganas de jugar a Garen Y digo pues lo voy a subir también Y no sé cuál subiré de los dos antes Así que ya veremos La cosa es que tenemos que tener cuidado con este Nark Que va a subir a nivel 2 en breves Me ha salido un gallo ahora que no veas Vale, ya lo tiene Hay que tener cuidado en este matchup En los primeros niveles, vale Una vez que te armas la armadura suficiente Pues le aguanta bastante bien Y ya sabéis que Que Garen tiene una pasiva bastante buena Para el sustain, ¿no? Tiene una pasiva que te da regeneración de vida Y bueno, te ayuda bastante A quedarte en este tipo de líneas Este Nark, la verdad que Bueno, no pasa nada, ¿no? A ver, si tardo en llegar a la línea Es por dos cosas Te has caído, te ha pasado algo O porque estás yendo a poner nivel 2 en la jungla Si llego y no tengo nivel 2, evidentemente Pero bueno No me está dejando jugar Así que El mismo Luego nos venganemos No pasa nada Seremos pacientes Por este Feo que nos está haciendo Pero bueno Los cobardes viven también en la tierra, ¿no? Es una botada Porque me va a denegar un poco Pero bueno Es lo que os decía En cuanto tengamos armadura ¿Dónde vas? En un Dominion Troll Guau Me está castigando muchísimo Es lo que tiene que hacer Los primeros niveles Tiene que castigarte mucho Aprovechando que no tienes apenas armadura Bueno, vamos a pillar aquí lo que podamos Joder, qué pesado, ¿eh? La ventaja de nivel está siendo bastante jodida Pero bueno, no pasa nada Lo que quiero es tener Bueno, ya tengo dinero para comprar otra malla Así que me mande a base cuando quiera Tengo ahí el teleport Y punto Yo creo que con dos mallas Ya le vamos a aguantar bastante bien Iremos a por la capa de fuego de primeras Porque quiero matarlo desde principios, ¿eh? Quiero sacar ventaja No quiero ir pasivo Y lo vamos a intentar Es una putada Porque si no se hace tanque Pues, eh, contra los tanques Pues acaba ganando Tu ulti es bastante fuerte Hace mucho daño Y eres más tanque que ellos, ¿no? Tiene mucha regeneración Y por la larga lo sacas Y si se hace Eh, ofensivo al principio Pues peor para él Porque va a ser muy squishy Y Garen es un personaje Que contra campeones blandos Eh, lo deleteas No tiene más Entonces Tiene muchas ¡Uepa! Me alcanzó Tiene mucha debilidad de Garen Por ejemplo No tiene gang closer Es muy fácil quitearlo Pero es un personaje Que a su vez Eh, es bastante fuerte Tiene muchas Muchas cosas Eh, buenas Eh, a la gente No le suele gustar Suelen considerarlo malo Para el meta De verdad Porque el tema De la falta de gap closer En un tanque Pues te jode bastante A la hora de intentar Chasear O hacer una iniciación Pero es eso Tiene mucho daño Y es un tanque Pues de los mejores del juego Entonces Para solo Q Yo sí que lo recomiendo Porque es precisamente Uno de esos campeones Que puede marcar la diferencia Tanquea mucho ¡Ojo! ¡Uy! Eso Tanquea muchísimo Y hace mucho daño Entonces Es un personaje Muy fácil de llevar Y con el que puedes Obtener bastante buenos resultados ¿Vale? No es un hiper carry Pero sí que es un personaje Que a mí Al menos Cuando juego partida Me suele ir bastante bien Aparte Esta skin Está súper guapa Cuando le hemos sacado Bueno Le ha sacado Twitch El flash Y Se me fue ahí esa Quería sacar Quería Quería matar al minion Pero no me ha dado ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido Así que Twitch le ha sacado el flash Así que Vamos a intentar Para nivel 6 Intentar matarlo Sin el nivel 6 Va a ser bastante vulnerable Yo cuando Cuando garantía En nivel 6 Pilla un poco El spike Bastante bruto Porque ya sabéis Que su ultimate Hace bastante daño Y cuanta menos vida Tenga el objetivo Hace más daño ¿No? Por lo tanto Para acabar Deleteando ¿No? Para intentar Cerrar ese tradeo Siempre viene bien Y a nivel 6 Pues puede conseguir Bastantes kills La verdad Vamos a ir a por esto Mejor Para hacer que Que pille más daño ¿No? Cuando nos estemos pegando Me he puesto Las runas De armadura En las amarillas Por nivel No plana ¿Vale? Por eso al principio Me ha pegado tanto No solo por la diferencia De nivel Porque yo he llegado tarde Sino porque tenía poca armadura Pero como podéis ver Con la subida de nivel Me está subiendo bastante La armadura La tenemos casi En 80 ya Así que Ahora mismo Creo que tenemos La ventaja ¿Vale? Y a nivel 6 Vamos a ver Si lo intentamos Ojo eh Porque él ahora mismo Está en nivel 6 No, aún así Nos saca un nivel Bueno Nos saca un nivel Y como podéis comprobar El tradeo más o menos Se lo llevamos parejo Y mirad Mi vida ahora Se empieza a regenerar Con la pasiva ¿Lo veis? Las partículas Estas verdes Y él se tiene que poner Las pociones Evidentemente Bueno A comprar robo de vida Supongo que va a ir A por una Hoja del rey A ver Cuando Cuando luchas Contra un tanque Así que tiene Tanto sustain Pues tienes que ir A por algo De sustain También Entonces No es mi ten preferido Con nada Aunque sí que lo he llevado Muchas veces Aquí Mirad El daño que le hago Lo dejo en la mierda Ahora yo me regenero Y él no Y ya está Bueno Tiene 4 pociones Así que sí que se regenerará Y ojo con ese robo de vida Pero si Si se me vuelve a poner a tiro Yo creo que lo mato Ya ves Entre el robo de vida Y las pociones Pues seguro Muy bien Lo bueno que no No me supone un problema Es lo bueno que tiene Garen Te pueden dar mucho Estradeo free Pero es que luego Pero es que luego te regeneras En un momento Bueno Acabo de farmear 0 minions Ahí abajo Me cago en la leche No me va a dejar ir Más base Me voy a ir rápido Para comprar un poco más De armadura Que no va a venir nada mal Joder macho Me tiene muy agobiado Bajo torre Es la putada De que te pushen Cuando tienes un personaje De estas características Que luego te pueden hacer Un montón de tradeos free Porque claro Tú intentas sacar Los minions Mientras él te empieza a pegar Entonces Es una putada Esa situación Vamos a usar el TP Porque no me he llevado Ese Bueno No pasa nada Estamos perdiendo Mucho farm Eso sí que es verdad Este se ha ido Vamos a avisar Que tiene teleport No vaya a aparecer Por ahí Le joda a alguien La línea Joder macho Vaya suerte Estoy teniendo Con los creeps Lo estoy haciendo fatal Que buena Cuidado que está por ahí Gragas Lo he visto Que venía Uh Vienen por mí Vámonos Nada Me va a pillar Con el ulti Bueno Pues lo intentamos Lo mato Joder con el CC Coño Bueno Estoy muerto Es lo que hay Estaba ahí Aporreando la R El puto CC No me dejaba Echar la R Vamos a pillar Un poco de velocidad De movimiento Que nos va Nos va a servir Básicamente Para esquivar La Q De NAR Fuera de ahí Que Tiene doble buffo Y todo Gragas Va a salir perdiendo Pues a lo mejor Nos hacemos luego Un embrutecedor Porque tienen A Gragas Y tienen A NAR Y van a tener Bastante buena Frontlane Así que conviene Como yo me voy a estar Metiendo ahí A saco y demás Conviene que les baje La armadura Ese tío va Con efecto retardado Bueno ya está Ya la línea Con estos ítems Ya la tenemos Ganada No tiene más Por mucho que pueda parecer Que le hace Counter NAR Y demás Si no aprovechas Esos primeros niveles Luego ya Te vas a la mierda Es como con Nidalee Cuando la llevaba yo Contra Ganen Le haces counter Pero es eso Si no sacas Un par de kills Olvídate Porque en el momento Que se hace Defensa suficiente Estás en la mierda Un tradeo Y le sacamos Media vida Así de simple Y si se queda Pues te hacemos Otro tradeo Evidentemente El robo de vida Le está ayudando Pero bueno No va a ser suficiente Además le vamos a insistir Ese se ha ido ¿O qué? No lo veo por abajo No sé dónde mierdas está No sé si está yendo Caminando O qué O se habrá Ah no Míralos aquí Te coso La cara Pero a base de bien Y eso que no llevamos Ítems ofensivos Pero bueno Llevamos el daño De la capa de fuego Y aparte Galen es un personaje Que de daño base Pega bastante bien ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vámonos Me piro Voy a gastar el flash Coño Creía que vendría Gragas o algo Porque si no No entiendo Por qué se me ha tirado Así Pues nada Voy a matarlo Si se queda Me he acojonado No tenía que haber tirado Ese flash Venga Hasta luego Ay Me encanta Me encanta Me encanta el ultimate De Galen Es tan injusto La verdad Para ser un tanque Es el típico Ulti Que dices Joder tío Si te haces Full AD Pues vale Que pegues ahí Que quites un 30% De vida Pero siendo full tanque No me parecen Ultis Objetivos Al menos Venga Vamos a acabarnos esto Es un item Muy bueno Con Galen Porque es un personaje Que está constantemente A melee Y la verdad Que saca bastante daño Con el tema De la capa Me he cagado Digo Ya está bien Otra vez El Gragas ¿Sabes? Y como me ha metido Se ha metido Ahí a saco Y tal Y me he acojonado Y luego he visto Que estaba abajo Y había muerto Y digo Bueno ¿Esto qué es? Eso me pasa Por no guardar No, tenemos el teleport Por si acaso Se lía ahí abajo Está NAR Así que cuidado Aunque podemos tirar Esta torre Veigar No muera Por favor Sí que muere Ah, pues no ha muerto Estaban ahí todos Persiguiendole al pobre Bueno Mientras no se estén Haciendo el dragón Yo sigo puseando Aquí No tiene más sentido Está Twitch viniendo De base Cuidado Bueno Vamos a sacar Esta torre Ya no me iba a tirar O sea Los han pillado bien Uh, que buena Bueno Sacamos esta torre Sacamos una doble Y ahora mismo Con mi teleport Podemos asegurar Ese dragón Ha muerto mucha gente Bueno Se retarda Tampoco pasa nada Vamos a poner un poco De visión por aquí Que no veo a A A Ezreal Que se había quedado vivo Bueno Nos hacemos esto Y nos vamos Que NAR Tiene que estar Ya viniendo Tenemos mil pavos Pues me voy a hacer las botas Para el CC de NAR Para el CC de De Gragas Al silencio De De Bligran También O me hago esto Me pillo Mampida O defensa Venga Vamos a ir a Por defensa Punta Y un poco De resistencia Mágica Y ala Que gilipollas Bueno El NAR parece que ha ido Por la hoja del rey Del tirón Así que perfecto O sea Menos frontlane Luego lo será Pero con la paliza Que le hemos dado En línea Se ha quedado bastante Por detrás Ya de por sí Me sacaba un nivel Y ahora le saco yo uno Por lo tanto Le he sacado ventaja De dos niveles Se ha posicionado Como el culo El señor Cristus Esta skin Es super tocha Es una pasada Con Galen Tengo esta Tengo la La oscura Vamos Vamos Uff Estás equivocado De objetivo Ya subo Ah Mira Lo ha robado De puta madre Lo ha robado Y ganamos Teamfight Así que Tres muertos Y al gragas este Lo vamos a matar También Tenemos la Q Está muertísimo Uff Pues no No está No está muertísimo Pero bueno Al menos le hemos sacado El El flash Les hemos sacado El dragón Que viene a ser Nuestro primero Y les hemos matado A tres tíos Así que Uh Que valientes Se lucian Tan valiente Como negro Un saludo a los negros Por cierto Y luego siempre me decís Oye no Nunca los saludan No sé qué Para que luego digáis Ay Dios mío A veces me asusto Decir estas cosas Porque hay gente Que tiene Es muy corta Y hay veces Que te suelta En cada comentario Que dices Madre mía La humanidad No hay esperanza Para la humanidad Vamos a Por vida Saco Solo tienen Ataque mágico En En Gragas Que por cierto Se ha hecho El ítem Mágico De De jungla Que no va a ser suficiente Por lo tanto Yo creo que con La pota de mercurio Llevo resistencias De sobra En el caso De que tuviesen Un mid laner Pues me haría Evidentemente El rostro espiritual Que hace que tu Pasiva Aumenta un 20% Lo cual es brutal Pero bueno En este caso No es necesario Es un ítem Bastante core El rostro espiritual Pero con esta Composición Me parece En cierto modo Desperdiciar un ítem Entonces Me iba a venir muy bien Porque iba a potenciar La pasiva Me iba a armar Resistencias contra Gragas Que se me va la olla Me he quedado ahí Pillado Con la gangosidad Pero bueno Eso En este caso Pues prefiero Prefiero Pasar Me haría a lo mejor Una malla de espinas Y me va a servir Muchísimo más Vamos a ver ¿A dónde vas? Encima entra con el salto ¿Sabes? Este tío No aprende Verás tú Venga ven aquí Estás Estás muerto No tienes el salto Idiota ¿Por qué has entrado Con el salto? A por mí Que tienes Donde de frente Señor Nar Mira ese Como mola Qué risa Qué risa el día De Samsung White Que subí un vídeo Así De un momento Que entró ahí Y se ve Con Twitch En medio de todo Le dieron una paliza Pero fue tan grande Porque justo en el momento Que apareció Dijo Twitch La frase esa ¿No? No sé cuál dijo Pero esa de plan Estoy aquí Y justo le dieron Una paliza Y quedó Quedó ¡Uepa! Vámonos de aquí Venga Hasta luego Había cuatro Por menos mal Que he echado el Flash Ha sido Gord Totalmente La importancia De jugar con Naren Naren Con Garen Perdón Joder Qué mal que estoy Qué timeado Esa capa de fuego Dios mío Qué roto que estoy Vamos a acabarnos Esto Ahora tendremos El Slow en zona Que va a venir Genial Vamos a poner un poco El aire Porque me estoy asando 23 grados Está bien Tenía una novia hippie Que me daba Unas palizas Con el aire acondicionado Que lo pusiese A no sé cuántos grados Porque si no Contamina ¡Uf! Qué pesadilla Tío No sé si hay novia hippie Porque son un coñazo A la larga Uy qué daño Me ha hecho eso Uy qué daño Uy qué daño Me ha hecho el ulti De real ¿Dónde vas? ¿Te crees que te voy a dejar Asediar esto? ¿O qué te pasa? Madre mía Garen Los daños que haces Los damajes El Víctor este Perdón Víctor Lucian está pegando Un montón Está metido unos críticos Que dan gusto Gankmimor Senpai Suscriptor De hace Un tiempito Un saludo para ti Si estás viendo este vídeo Que no tengo ni idea Si seguirás viendo el canal Pero bueno 1400 Pues sí Tenemos para esto Que nos va a ayudar Para estar pegados Al objetivo Que le estemos pegando Ya sabéis que esto Cuando pega básicos Corren más Bueno y cuando matas Corren más aún Y durante más segundos Creo que eran 6 segundos 20% Lo cual no está nada mal ¿No? Porque vamos a ser el típico tanque Que entramos Pegamos Estamos ahí Bajando la defensa Con el enrutecedor Meteremos el low Entonces lo que queremos Es estar ahí Constantemente incordiando Así que viene perfecto La nueva cuchilla con Garen Viene de puta madre Ya iba bien antes ¿No? Pero bueno Vamos a hacernos el dragón Que va a aparecer justo ya Bueno no me han hecho caso Se están pegando en medio Y perdiendo Así que No sé si voy a poder Bueno está Twitch Venga vamos Demacia Madre mía ¿Cómo? Ah vale Por la pasiva Digo ¿Por qué coño no lo ha matado? Bueno la pasiva Se la ha quitado De la hostia también El ultimate de Garen A nivel 3 Es súper fuerte Porque bueno A primeros niveles Es muy bueno Lo que pasa es que luego Va escalando No perdón Creo que El daño base Aumenta bastante Y contra tanques es una pasada Porque No es como normalmente suele ser Que va por porcentaje Sino que esta No es en plan Quita más Cuanta menos vida tiene Porcentaje Sino que quita más Cuanta menos vida tiene Por puntos de vida ¿Vale? Creo que son por Por cada 3 puntos de vida Que has perdido Te da 1 ¿No? De daño Entonces Contra un tanque Revientas Que es para lo que está hecho ¿No? Aunque bueno Luego pillas una DC Y el pobre vuela Vamos a hacernos el red Que va a venir bastante bien Para lo que estamos pegando Y tal Evidentemente Lucian está Fedeado ¿No? Pero bueno Ya que no se lo hace Me lo hago yo Tampoco pasa nada ¡Uy! El Yasuo se lo ha marcado ahí No ha sido suficiente Solo se han cargado No me necesitan Mi equipo no me necesitan Pues ya está Me voy a base Me quedo afectado Y punto 7-1 con Garen ¿Sabes? Full tanque Si es que es la polla Es lo que os digo Es un personaje muy bueno En realidad Es que es muy fácil de jugar Y tiene de todo Menos que a Closer Madre mía El Gragas no dura nada El pobre Eso le pasa Para hacerse el ítem Luego se está haciendo tanque Pero ha empezado Haciéndose el ítem De De ataque mágico Estoy sosteniendo el mundo O algo así dice en castellano Bueno en inglés Lo dice también Vamos a provocarlos Madre mía Que dodges ¿Ves? Hey look I'm holding the world Down o algo así No sé cómo lo dirá Chavales Que vais a pillar aquí Bueno Tampoco han pillado tanto Pobre nal Le está saliendo Le está saliendo toda la partida Mal tío O sea El Garen le ha pegado Una paliza Vamos a provocarlo un poco Va ¡Uepa! Nunca cojas a un tanque Señor Blitzkran Que te puede pasar esto Bueno Ha intentado coger a Lucian Si os habéis fijado Lo que pasa Que se la ha esquivado Y bueno Me ha pillado a mí De rebote Pero Señores que usan Bueno El Twitch La que haría en un segundo Por la retaguardia Señores que usáis a Blitzkran No agarréis A Garen Y bueno Garen Y ya Pues Lo agrandamos A todos los tanques ¿Vale? Hacedme caso Es un consejo Que os va a venir muy bien Lo digo porque Sobre todo en Arams Cada vez que hay un Blitzkran Tío No para de coger Al puto tanque Lo mete en medio De la teamfight Y te destroza la partida Madre mía Que paliza hemos dado Me voy a hacer No sé si No sé Supongo que se rendirán O si aguantan Me dará tiempo Hacerme la malla de espinas Pero ya con eso Es que van a comer mierda Pero a base de bien Van a desayunar mierda Comer mierda Merendar mierda Hacerar mierda Y mierda luego también Si hacen otra cosa Pero vamos Mierda Constantemente Venga ya subo Que me haces un daño Que lo flipas Venga una ulti por aquí Otra ulti por allá ¡Ay! Ya sé que me... Venga vámonos Ya sé que sí Pero ya veis He aguantado ahí Hostia de todo el mundo Dos ultimates Entonces Ya estáis viendo Lo tanque que puede ser Este personaje Es asqueroso Y la W encima Te hace más tanque todavía Es una pasiva brutal Por cierto Esto está acabado ya ¿Eh gente? Espero que os haya gustado La partida Yo me he divertido bastante La verdad Sobre todo en la fase De líneas Porque al pobre Nat le he montado Un quebradero de cabeza Pero bueno Luego ha estado bien En general Hemos estompeado Y nada Espero que os haya gustado La partida A ver si no se rinden Bueno pues vamos a hacernos Un poco más de defensa Ya para la malla Pero es lo que os decía No me va a dar tiempo A acabarla Ni de coña Pero nada Nos vemos Vamos a tirar teleport Iba a decir Nos vemos Pero no No han acabado todavía Así que vamos a esperar Pero si Básicamente Nos vemos En el siguiente episodio Vamos a tirar Esta mierda Uy Dodges Dodgeando hasta el final Gente Si es que estoy Estoy rotísimo Joder Victoria La victoria De las leyendas Pues nada Espero que os haya gustado La partida Como ya he dicho antes Y nos vemos En el siguiente episodio Un saludo Chao Chao Venga El mío Eres el mejor